Bien, vamos ahora al béisbol de las grandes ligas, partidos de pretemporada, así es campos de entrenamiento. Allá está el mariscal de campo de los halcones marinos del Seattle, Russell Wilson, que está en los campos de entrenamiento con los Yankees de Nueva York. Entró de emergente por Aaron Josh y en el único turno al cajón de los que batean se ponchó tirándole, así es que el mariscal de campo de los halcones marinos del Seattle con los Yankees se ponchó. Vamos a otra actividad donde el japonés Shohei Otani demostró que tiene con qué, independientemente de la actuación que tuvo en su primera apertura en campos de entrenamiento, hay buenas noticias para esta organización porque mejoró su actividad. En otro compromiso vamos con Washington y los Mets, donde los Mets de Nueva York se enfrentaban a la novena de la capital norteamericana. Acá también el equipo de la Gran Manzana se perdió el partido dos carreras por una. Mack Scherzer trabajó tres episodios sólidos para llevarse la victoria. Bravos ante Yankees, donde Acuña, uno de los prospectos de la organización de los Bravos, conectó de cuadrangular, pero no pudo evitar que los Bravos cayeran con este cuadrangular de Tyler Austin para dejar tendido en el terreno. Los Yankees se llevaron la victoria por pizarra de cinco carreras por cuatro. Vamos, bravos, ¿no? Doyer ante los Medias Blancas, donde Clayton Kershaw trabajó dos episodios sólidos con dos ponches, una base por bolas. La victoria de su equipo ante los Medias Blancas por pizarra de siete carreras por seis. Bien, pasamos ahora al baloncesto. Se enfrentaban dos equipos, uno del este, hablamos de los Celtics de Boston, otro del oeste, los Rockets de Houston, que muy bien pudieran estar en la final de la NBA. Los cohetes tenían 14 victorias de forma consecutiva, querían extender su racha. Los Celtics, con la tutela de Kai Irving, trataban de acabar con esta racha. Vamos con los detalles. Duel Interconferencia se enfrentaba en Houston ante Boston, dos equipos que estaban de seguro en la post-temporada. Eric Gordon anotó 29 tantos, mientras que James Harden consiguió 26 y 10 asistencias para que los Rockets de Houston remontaran en los últimos segundos y derrotaran 123 por 120 a los Celtics de Boston. Con la victoria, los Rockets ampliaron su racha ganadora a 15 partidos, su más larga en la temporada. Houston iba abajo por seis tantos antes de desatar una ofensiva, en las que superaron 10-2 a sus rivales y Trevor Ariza. En sexto, los últimos cinco puntos para que los Rockets se pusieran en ventaja. 117-115. Ha faltado solamente un minuto y 16 segundos para el final. Jugadas como esta fueron clave, robo de balón, la perdió Kai Irving y Trevor Ariza. Sin problemas, marcaba dos puntos claves en la victoria de los cohetes que siguen con la mejor marca en toda la NBA. Hubo actividad este fin de semana en la meca del boxeo en Nueva York. El Madison Square Garden, el ruso Sergei Kovalev, defendió su corona semipesados de la Organización Mundial de Boxeo al vencer a su compatriota Igor Mikolkin. Vamos con los detalles. Sergei Kovalev defendió con firmeza su título de semipesados de la Organización Mundial de Boxeo tras vencer a su compatriota ruso Igor Mikolkin en pelea que finalizó en el séptimo salto. Kovalev ganó su segundo combate seguido tras sus dos derrotas en fila ante Andre Ward y castigó a su antiguo compañero de equipo amateur en la primera defensa de su título que acaba de recuperar en su pelea anterior. Kovalev, con marca de 32 victorias, 28 de ellas ganadas por la vía rápida, dos derrotas y un empate, recibió algunos golpes pero simplemente los aguantó y le hizo el corte a su rival en el sexto asalto. Entonces, en el séptimo, el árbitro detuvo el combate. Seguimos con más subactividad también de la Liga Española. Esta tarde, el Barcelona, sí, le ganó al Atlético de Madrid un gol por cero y se acerca cada día más al título de Liga. Sin embargo, el Real Madrid, que tendrá compromisos esta semana en la Liga de Campeones, también consiguió victoria, sigue tercero en la tabla. Vamos con el informe. Un partido correspondiente a la fecha 27 del fútbol español se enfrentaba en Real Madrid ante el Getafe. El conjunto merengue con compromisos. La próxima semana en la Liga de Campeones, el galés Gareth Bale, al 24, adelantaba a los dueños de casa. Aquí, una jugada de pierna zurda, todavía en la etapa inicial. Al ataque, los locales con Cristiano Ronaldo para el 2 a 0. Así se irían al descanso, con una ventaja cómoda para los dirigidos por Zinedine Zidane. Sin embargo, al 65, aquí falta en el área, favorable al conjunto del Getafe, Divino Portillo. Nada que hacer para el guardameta Keylor Navas. Los visitantes habían descontado, pero al 68, marcaba Cristiano Ronaldo para el 3-1 definitivo. El Madrid tiene 54 puntos. Es tercero. El Barcelona sigue líder con 69 unidades.